Cerca de 100 toneladas de fragmentos de meteoritos, polvo, grava y algunas rocas de mayor tamaño entran diariamente a la atmósfera de la Tierra. ¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy yo soy Belita. Para los que no me conocen, bienvenidos al canal. Si alcanzan a ver mi fondo, es un gatito con unos lentes así muy padres. No se te olvide darle like a este video si te gustó y suscríbete en la parte de abajo para que no te pierdas ninguno de estos videos. Chicos, en este video les voy a enseñar este maquillaje que tengo aquí. Es súper sencillo y es para la escuela, así que no es tan cargado el maquillaje. O también lo pueden usar para otras cosas que ustedes quieren, como el trabajo o alguna salida con sus amigas o el novio o con quien sea. Así que si estás interesado, entonces por favor, sigue viendo. Ah, no, no esperenme. Los saludos van al final del video, así que no te lo voy a estar a perder. Muy bien, vamos empezando con nuestra base. Ustedes tal vez sabrán o no que a mí me gusta usar mucho esta BB Cream que no la cambio por nada porque es súper ligerita. Y con las manos limpias empezar a extender el producto. Después voy a aplicar un corrector para esconder las horribles, horribles ojeras. Lo voy a aplicar de esta manera bajo los ojos y de una vez aplicar poquito en la nariz y frente para iluminarla. Y ahora para sellar mi base y corrector voy a poner poquito polvo. También puedes usar polvo translúcido, pero yo utilizo este que me encanta. Y lo voy a aplicar con mi brochita. Aquí esto es opcional. Si tú quieres puedes aplicar tu delineador favorito. Aplícalo con mucha paciencia y mucho cuidado. Ahora enchinarnos las pestañas y poner poquito de rímel. ¿No les da miedo a veces el enchinador? Como este es un look ligero, solo aplica una capa de rímel. Y ahora chicas las cejas, mis rebeldes cejas raras. Las voy a pintar con este pincelito especial para cejas. Puedes usar sombras para los ojos si quieres. También eso funciona súper bien. Y después cepillarlas para que se vean poquito naturales. Y ahora, ¿qué blush escojo? Voy a escoger este de aquí. Ten cuidado que no se te vaya a pasar la mano como a mí. Acuérdate que este es un look muy muy sencillo. Aplícalo en tus preciosas mejillas y difumínalas muy bien. Y para los labios, solo pon cualquier labial natural que tengas. O si te dejan usar colores brillantes, puedes aprovecharlos. Si es que te gusta, digo. Y así de fácil se crea este look súper fácil y en menos de 5 minutos. Chicos, quiero enviar saludos. Otra vez tengo una listo, no, 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 no. Me estoy organizando desde los que me enviaron un saludo hace 3 semanas hasta ahorita. Así que, ahí les va algunos. Quiero enviar saludos a Paulina. Luisa Fernández Fernández. Mari BQ. No sé si ya te envié saludos, pero oh well. Nico Girls. Snoopy. Fue cumpleaños de Snoopy hace 3, 4 semanas. Pero happy birthday. Perdón que te lo haya mandado tan tarde, pero felicidades. Espero que cumples muchos, muchos años más. Abril Garza. Blog de moda. Biri. Oh, Biri. Biri Bamba. Evelyn 23. Ideas fáciles. Génesis 16. García. Sonia García. No serán hermanas. Bania Odette. Kale Forever. Kale Forever. Estefanía Delgado. Alondra. Álvarez. Ingrid Giraldi. Perdón. Camila Banda y su hermana Romina. Jimena Aguilar. O águila. Majo Mont. Ale Ivane Ala. Ale Ivane Ale. ¿Me puedo pronunciar esto? Ale Ivane Ale Iv... Ale Ivane Adán. Que difícil trabalenguas, eh. Esmeralda Salinas. Ana Laura Reyes. Yo también me llamo Ana, pero me dicen Belita, así que tú eres mi tocaya. Forever Maps. Martina Caro. Evelyn Hernández Barrera. Arely Zambrano. Génesis Fuentes. Jacqueline Inzel. Ana Sofía. Ana Sofía. Aranza Hernández. Ale Sancho. Frida Olmedo. Jennifer Villa. José Carmona. Emi Fabulous. Fabulous. María José. Juanxi Loca Comas. Me dijo que si les recomendaba su canal, así que esta chava les va a dejar un comentario en la parte de abajo para que vayan a verlo. Igual, Ángela Collantes. Ella tiene un canal si quieren ir a verlo. Ella les va a dejar un comentario aquí abajo. María Luz Medina. Perla Vidal. Diamond, Cristal, Luna, Sol, Ámbar, Benson, Ballet. ¡Wow! Que nombre tan largo. ¡Wow! Fer Peña Herrera. María Robles. ¿Robiles? María Rodríguez. Creo. Y Guilmar. Chicos, esperen. Si quieren saludos, solamente comentenlo en la parte de abajo. Estoy organizando con los saludos, así que creo que voy a saludar a los del video pasado o a los dos videos antepasados en mi próximo video. Pero si tú quieres un saludo, solamente comentalo aquí abajito en este video. Yo con mucho gusto les envío saludos en mis próximos videos. Chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y si te gustó, comenta o dale un like. Y suscríbete en la parte de abajo para que seas parte de mi familia. Chicos, los quiero mucho y nos vemos en mi próximo video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!